Emprender es ver oportunidades donde otros ven obstáculos. Es ver el potencial de la gente, de una sociedad y la capacidad de su imaginación. Conoce cómo la era digital está cambiando las reglas del juego y empoderando a millones de personas que, como tú, están cambiando al mundo. Te invitamos a descubrir a los talentos del emprendimiento a nivel internacional y a encontrar las mejores prácticas para ti y tu negocio. Esto es Visión Global, un podcast auspiciado por Impact, empowering entrepreneurship. ¿Cuál es emprender a través de ser un influencer a través de las redes sociales? ¿Cuáles son los pros, los contras y cuál es el camino al éxito en un ámbito tan cambiante como son las redes? Y además, ¿qué hay detrás de eso? ¿Qué hace un emprendedor que se vuelve influencer y se vuelve un referente mediático? No solo para la comedia, sino también para otro tipo de productos y videos que le gustan mucho a la gente y se vuelven virales. Entonces vamos a hablar con Óscar Martén en unos momentos, mejor conocido como WhatSopa. Pero bueno, para los que aún no lo conocen, quédense aquí con nosotros. Les vamos a platicar absolutamente todo. Te saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo estás, querido Marce? ¿Qué onda? Bien, bueno, pues acá andamos. La verdad, muy contento de este programa con el buen Óscar, porque es un tema que a mí se me hace súper relevante. ¿Cómo es que todo mundo de manera aspiracional dice, no, pues yo voy a hacer dinero de las redes sociales? Pero no es tan sencillo y creo que Óscar es un referente global o en Latinoamérica de cómo hacerlo de una manera bien. Y además de eso, pues un tema especial, pues somos del mismo pueblo de San Cristóbal, de las Casas Chiapas, capital del mundo sucursal del cielo, donde los árboles dan tortillas. Y pues me da mucho gusto tenerlo aquí. La verdad, pues soy uno de sus más de dos millones de seguidores que tienen redes sociales. Y pues bueno, estamos aquí contentos de tenerte, Óscar. ¿Cómo andas, mano? Hermano, muchas gracias. Gracias a los dos. Espero que estén muy bien. La verdad, estoy muy contento y también muy emocionado por lo mismo que dices. O sea, es la primera vez que te veo después de, creo que 20 años, no sé. Y, güey, viera a la Marcelino, no era así tan serio, ¿eh? Lo viera. Pero... No, ya me hice noble, güey, ¿no? O sea... No, pero... Pero muy emocionado de estar con ustedes y a ver qué sale en esta platiquita. Oye, va a estar muy bueno porque para poner en contexto, los que no conocen a Óscar, mejor conocido como Whatsopa, Óscar es todo un referente en redes y tiene videos muy variados. O sea, algunos de comedia, algunos en donde también ha hecho alianzas con diferentes productos, algunos de ellos incluso para niños. Pero como que generalmente el toque es como de... O sea, muy chistoso, de buen gusto. O sea, de verdad lo tiene. Muchas gracias. Tiene más de dos millones de seguidores en Facebook, más de un millón de seguidores en TikTok. Se va acercando al medio millón en Instagram. O sea, está muy, muy cañón y creo que tu contenido es muy original, Óscar. Pero... Muchas gracias. Hay un tema, ¿no? Que la gente, y sobre todo los chavos que quieran emprender, a lo mejor dicen, oye, yo me quiero volver influencer y es algo que yo puedo lograr de la noche a la mañana, ¿no? A lo mejor voy a hacer videos chistosos y... Pues de repente quizás te puedes dar cuenta que no es tan fácil, ¿no? Entonces, conocer tu historia creo que sería muy interesante. No sé si nos puedes platicar, bueno, ¿cómo llegaste aquí y cómo fue que te posicionaste como un referente en redes? ¿Tú pensaste en que estarías aquí hace, no sé, unos cinco años o algo así? No, mira, la verdad es que yo empecé a hacer videos, o sea, para hacer el resumen, para ser breve. Yo empecé a hacer videos porque tenía pánico escénico, o sea, no podía hablar en público. Entonces, entro a Google y un día veo que decía que te ayudaba mucho grabarte. Entonces, me empiezo a grabar, empiezo a hacer estos videos para poder soltarme un poquito más en público. Y aprovecho para hacer algunas cosas de comedia, etcétera, porque cuando yo empecé, imagínate, yo empecé hace 13 años, pero empecé con YouTube hace 11. Entonces, cuando empiezo ahí en YouTube, había muchos ya conocidos ahora, ¿no? Estaba Ben Shorts, estaba Héctor Leal, estaba Whatever Tomorrow, estaba todo este núcleo llamado Mexiblocks. Entonces, yo decía, no, yo en tres meses voy a estar ahí. Igual, ¿no? O sea, la realidad es que me tardé mucho tiempo para llegar en un punto en donde decía, ok, ya estoy más o menos posicionado con mis videos, ya puedo hacer como distintas cosas, ya la gente me conoce como en la parte de comedia, puede experimentar y hacer diferentes cosas. Entonces, sí fue un proceso, digamos, desde que empecé hasta empezar a seguir, bueno, más bien vivir de los videos, vivir como del medio. Pasaron aproximadamente seis años, cinco o seis años de estar haciendo contenido y todo, y pues que prácticamente nadie lo viera, a que de pronto lo empezara a ver más gente. Pasaron cinco años. Y creo que ese es el tema ahorita, que últimamente las personas creen que es muy fácil vivir de esto. Y en algunas ocasiones las cosas se dan perfecto, ¿no? Yo he visto, pues, algunos casos, un millón y medio de seguidores, ¿no? Pero a veces el tema es mantenerlo durante el tiempo necesario. O sea, creo que es eso. Ahorita prácticamente cualquier persona puede tener un video viral, eso es cierto. ¿Por qué? Porque TikTok, por ejemplo, tiene un algoritmo que te funciona así. Para que tú te enganches, uno de tus videos va a tener muchísimo engagement. Uno de tus videos sí o sí se va a ir hasta las nubes. Pero si no sigues con eso, pues no te va a servir de nada. Es el caso de Dinero Dinero, no sé si se acuerdan de ese MC Dinero, de ese chavo, que le pegó ese video y ya no supo qué más hacer. Lo hicieron, ¿no? Como un boom enorme. Sí, hasta llegó a unos premios MTV. Y después ya no hubo más porque es muy difícil mantener eso. Entonces creo que la herramienta principal que uno puede desarrollar aquí y debe de mantener es la constancia y cierta línea. Debes de hablar de lo que te gusta. Eso es más que dicho. Tienes que hablar de lo que te gusta para que siempre tengas un tema del cual hablar. Porque si no, si te aburre lo que estás haciendo, entonces pues no vas a lograr mucho, no vas a avanzar mucho. Sí. Sí, eso que mencionas de la constancia es clave, ¿no? Yo creo que en todas las actividades. También los esos inventados One Shot Wonders, ¿no? O sea, porque, pues, Lady Wu, güey, o sea, ¿no? O sea, ¿qué más haces? No sé. Y de esos hay un montón, ¿no? O sea, porque dices, pues sí, Lady Wu, pero ahorita, o sea, seguro ya está en una piñata y ¡uh! Ya acabó, ¿no? O sea, el chiste es, pues, ver cómo reinventarse y para eso, en verdad, que tú eres genial porque, de hecho, veo una situación con uno de los comediantes favoritos, yo creo que de México, que es tanto Omar Chaparro como Andrés Bustamante, que generan personajes, pero tú estás sacando más y más y más y más. O sea, es algo impresionante y además es algo muy importante que es humor blanco realmente. O sea, no es un humor pelado, que es lo que mencionas de la línea, que es muy importante. Y me gustaría regresar a algo que comentaste, a lo del pánico esencial. Se me hace muy interesante porque, bueno, a los que no sepan, el papá de Oscar, pues, es una institución en la radio, en los altos de Chiapas, cuando la gente sí escuchaba la radio, ¿no? El lobo en la noche. Sí. Y entonces es bien interesante ver cómo dentro de la familia, pues, alguien que vea a su papá haciendo eso y desenvolviéndose perfectamente bien en la radio, porque en verdad es, pues, es una figura pública, pues, en el pueblo. Sí, sí, la ves que sí. A ver, ¿no? Que tú decías, no, pues, a mí me da cosa eso. Y bueno, ahora me gustaría preguntar, ¿cuál fue el primer video que fue el, o sea, el primer hit que dijiste, ay, güey, ya le pegué a las diez mil vistas o ya le pegué, ¿no? O sea, ¿cómo fue? Ok. Yo recuerdo el primero que te ponías así como una ciudadera, que era el jamás, no te crees, era buenísimo. Sí. Sí. Mira, pues, fueron, uno en particular fue el primero que dije, ah, ok, aquí hay algo, aquí hay carnita. Este, fue en Vine, que eran los videos de seis segundos. Este, y hubo un video que era, o sea, el título duraba más que el video, porque era cuando estás, cuando tu mamá está al teléfono y necesita apuntar algo. Ese era el título del video. Bueno, entonces, pues, básicamente era yo con una bufanda, así en la cabeza que está. Así, apunto tu número. Ocho, cuatro, cuatro, tres. Eso fue todo. O sea, ese fue el video y ese fue el primero que se empezó a ir como para arriba. Dije, ah, ok, está interesante. Pero ya el primer video que tuve viral, o sea, que tuvo como treinta millones de views o algo así, un poquito más. Este, fue uno que, o sea, me puse el suéter y entonces hacíamos esta dinámica con, con la hija, ¿no? Entonces era, es que tú te alteras y me gritas y entonces la hija le dice, oye, pero mamá, ¡cállate! ¡Mamá, me contestes! Y me faltas dar respeto. Entonces ese, ese, ese video fue el primero que se fue hasta las nubes y dije, ok, este personaje creo que lo puede explotar un poquito más. Entonces estuve desarrollándolo en videos de seis segundos hasta que de pronto dije, no, ¿sabes qué? Ya. O sea, creo que a mí también ya me cansó el formato de seis segundos y de ahí me voy a Facebook, que era como en la época en donde todos ya no estaban usando Facebook porque ahí estaban los papás, pero también las mamás. Entonces ahí fue cuando metí mi personaje, pero con formatos más largos, de un minuto, un minuto y cacho. Y hasta la fecha mis videos los trato de hacer lo más corto posible. O sea, no es algo que me guste tener a la gente tanto tiempo, porque creo que si no puedes engancharlos en un minuto, pues ya no los enganchaste. Y digo eso, de alguna forma también te lo castiga la plataforma, porque este, ahora tienen que tener cierta duración para que metan anuncios y tú puedas monetizar. O sea, ya, ya empieza a cambiar como que todo eso. Y lo menciono porque antes no teníamos todas estas restricciones de algoritmo. Más bien era como se subía el video y luego, luego crecía, ¿no? Pero entonces, cuando empezamos a hacer estos contenidos, y yo empezamos porque fueron varios creadores que se fueron otra vez a YouTube, digo a Facebook, este, la, la, el algoritmo cambió y de pronto era como, ah, ¿le quieres llegar a más personas? Pues paga. Entonces poco a poco fue cambiando y obviamente ahorita es una comedia muy buena. O sea, he visto muy buena comedia en páginas de Facebook que tienen una duración aproximada de 3 minutos, 3 minutos 25 y que, digo, para mi gusto es un poco lento, pero no por eso está mal. O sea, es mi gusto, ¿no? Pero se me hace muy bueno. Oye, pero ahorita mencionas algo muy, muy interesante y creo que es muy necesario para todos los emprendedores digitales y que es el que tienes que entender cómo funcionan los algoritmos, los constantes cambios y aprender de marketing digital prácticamente pues conforme vas progresando, ¿no? O sea, tú aprendes, supongo, a leer métricas, a ver qué videos están funcionando mejor, cuáles tienen mayor engagement, etcétera. Y aunque no te vayas a dedicar a ser un o una influencer o un comediante, creo que si vas a vender un producto o servicio en internet esto es más que clave. Generalmente los emprendedores que nos metemos en este camino aprendemos de eso ya demasiado tarde. Eso sobre la marcha, ¿no? Y creo que la naturaleza misma de tu chamba y de tu trabajo te hace volverte pues bastante, bastante eficiente, no en ese sentido. Que ahora hablamos de tu emprendimiento, ¿no? Porque Oscar además de ser influencer y además de lo que hace en redes también tiene su propia empresa en donde se dedica a hacer estrategias digitales, ¿no? Pero pues tus plataformas son un emprendimiento per se porque también se monetizan, ¿no? Entonces, ¿cómo fue ese proceso de ir aprendiendo a leer métricas, este, ir aprendiendo a entender mejor los algoritmos, a saber cómo es el engagement, etcétera? O sea, ¿fue algo natural para ti o tiene una ciencia ahí que es, pues, compleja, ¿no? Para mí no fue algo tan natural. O sea, sí fue como, ok, ¿qué está pasando? ¿A cuánto está llegando este video? ¿Por qué? Este, pero sí, o sea, no fue algo tan natural. Y otra cosa, creo que el tema de los algoritmos es, es complicado porque creo que hoy en día todos hablan de algoritmos, todos hablan de métricas, todos hablan de estadísticas, pero hace 10 años no era así. Hace 10 años tenías dos o tres datos de Facebook y conocerla más que suficiente, ¿no? Entonces, las marcas tampoco sabían mucho acerca de cómo, de cómo promocionar sus productos, sus servicios a través de creadores de contenido, ¿no? A mí no me gusta, bueno, en lo personal, no me considero un influencer porque creo que para ser un influencer necesitas ciertas tablas que a veces yo me considero ignorante al respecto, pero sí un creador de contenido, ¿no? Porque me gusta crear contenido, me gusta mi trabajo. Y bueno, a lo que voy con esto es que hoy en día es muy fácil obtener estadísticas de todo, estadísticas métricas, etcétera. Entonces, la persona que lo entienda le va a ir muy bien. O sea, eso es más que obvio porque una vez que entiendas que ya no solo estamos hablando de estadística, que podremos estar hablando de Big Data. O sea, ya de otras cosas, de otras cuestiones que al inicio yo no tenía ni pensado, era como si subo mi video y ya. Pero poco a poco tienes que ir desarrollando esta parte, lo que tú decías, ¿no? Tienes que irte adaptando también a como este tema, a ver por qué funcionó, por qué no funcionó. Y ya, ok, empiezas otra vez a trabajar en esos formatos. Y sobre todo para evitar como la caducidad, ¿no? Porque muchos influencers quedaron en el olvido ante la imposibilidad de reinventarse, ¿no? Dices, bueno, estos videos están jalando, pero a lo mejor el siguiente mes ya no tanto, ¿no? Sí, aparte creo que otra cosa importante es cuando empiezas a ver tus páginas, ya no como un hobby, sino como un tema de inversión. Ni siquiera digo trabajo, porque no lo es. O sea, en el momento en que tú subes un video y pasa el tiempo y ese video sigue arriba y te sigue generando, entonces es una inversión. Porque ya estás generando a partir de algo que hiciste y no es necesario que tú estés presente. Y pues es como lo que yo entiendo de una inversión y así funcionan las redes. O sea, no es un trabajo, es una inversión y cuando entiendes que puedes ganar dinero a partir de esta inversión, es cuando lo tomas en serio. No, por supuesto. Oye, Oscar, ¿y cómo funciona? O sea, ¿cómo es el proceso? O sea, vas con un compadre ya al lado, así, Iñaki, grábame, ¿no? Y ya te va grabando el güey, o sea, cuando te ocurre algo o dices, a ver, hoy vamos a trabajar de 8 a 1 de la tarde, güey, ya a las veces, ya, este güey ya no sabe qué inventar, o sea, ¿cómo es, no? Ese proceso. Y la otra es este, cuando tú generas un video, o sea, bueno, ahorita me gustaría entrar en sí en el producto, ¿no? Que es de la inversión, ¿no? Porque a fin de cuentas es un tema bien especial que, pues el producto que vendes es felicidad, ¿no? Es risas. Y es muy interesante eso que mencionas, ¿no? La duración. O sea, antes, pues había un tema de que, pues, uno se podía echar los chistes de polo polo que eran 10 minutos, ¿no? Y, pues, es parte del chiste. Eso es como monólogos, ¿no? De, de, como estando extraño, ¿no? O sea, de una historia y estando, pues, más como, como, como testimonial, güey. Y, pues, tú vas bajando esto y también hay como otra parte del humor, ¿no? El de los memes, ¿no? Que con una cosa de tres segundos que ves algo, te genera una risa, ¿no? Y te saca completamente la realidad que estés volviendo en ese instante y te mete a un caso posiblemente utópico, pero al mismo tiempo muy cercano a la realidad. Y eso, bueno, eso se me hace muy interesante. Si has también como que buscado meterte más a, o sea, a ese humor tan corto, que tan corto puede ser un video que sea chistoso. Y, pues, bueno, y el otro tema, ¿no? Que mencionaba de, al principio. Sí, mira, este, afortunadamente me acordé de que era lo primero que me preguntaste. Sí, sí, fíjate que al principio depende, hay épocas y proyectos que requieren de ciertas cosas, ¿no? En algún punto tuve un noticiero que se llamaba, bueno, que se llamó El Cuarto y ahí sí era como de tal día, digo, tal día nos vamos a ver, de tal hora a tal hora y entonces después de que grabemos el episodio vamos a aprovechar para grabar otras cosas. Entonces, era un momento creativo como muy fuerte para mí, pero al mismo tiempo me desgastaba muchísimo. O sea, sí está muy padre, pero al mismo tiempo el tener ese ritmo durante siete meses seguidos era brutal. O sea, ya era una cosa que estaba enfermo, estaba, porque no descansaba, no dormía, por evitar al otro día otra vez temprano a grabar. Entonces, ese tipo de cosas me van apagando como esta parte creativa y ya en un punto era como muy forzado. Entonces, a partir de eso decidí que cuando sea necesario tener este tipo de pues de agenda, lo voy a hacer. Hay proyectos que sí lo requieren, pero normalmente me gusta grabar súper rápido, ¿no? O sea, como que entre más rápido mejor porque siento que el humor es así, es como un chiste que te lo dicen y lo cachas y te ríes a que alguien te lo explique, porque no estamos como que encontrando el camino para obtener este remate que diga muy lindo, ¿no? Entonces, sí, esa parte la cambié y la otra, no me acuerdo cuál fue el segundo tema. El de cómo, o sea, cómo te ves tú a futuro en cuestión de desarrollar estos videos. Estás diciendo que los estabas recortando y, bueno, te ves, no sé, desarrollando una vertical en tu negocio así como, pues vamos a desarrollar memes. O sea, te ves, no sé, o sea, cómo puedes diversificar más ese portafolio de inversiones, ¿no? Como tú dices, voy a meter un diseñador y se me ocurren estos memes, etcétera, ¿no? Ok, mira, la verdad es que los memes son algo que que parecen muy sencillos pero son sumamente complejos. O sea, cualquiera puede ver un meme, cualquier meme, bueno, más bien cualquiera puede hacer un meme, pero no cualquier meme es bueno. Entonces, creo que partiendo de esa premisa, si no eres bueno, o sea, puedes ir desarrollando poco a poco como esa parte. Tal es el caso creo que de Memelas. Memelas antes como que recopilaba muchísimos memes y ahora los hace. Entonces, tengo entendido que así funciona ahora y se me hace una joya. O sea, es un tipo de comedia en el cual la verdad a mí me costaría mucho entrar porque todavía no entiendo al 100% el mundo tan complejo de los memes. Sin embargo, digo, hemos hecho algunas cosas y se han ido desarrollando ideas, ¿no? Pero lo que tú decías es, antes veías Polo Polo, de pronto de unos años para acá se puso muy famoso el stand-up, los shows de stand-up. Tengo varios amigos que lo hacen y lo chistoso de esto es que puedes resumir una experiencia en un video de un minuto, en un meme, o en un show de 30 minutos, ¿no? Y es exactamente el mismo tema. Entonces, creo que hay muchas vertientes en las cuales se puede desarrollar el mismo tema y creo que eso es lo más bonito de esta época, que tú puedes desarrollar, o sea, incluso aunque los dos estemos desarrollando videos de comedia para Facebook de mamás, vamos a tener cosas completamente diferentes porque son distintos puntos de vista, son distintas herramientas y escuelas que uno tiene. Tal vez alguien sí dice, ¿sabes qué? Lo mío es más show de stand-up, entonces dale, subo un monólogo, yo voy a subir un sketch. Entonces, bueno, hay muchas formas en las cuales se pueden desarrollar y en mi caso, sí he hecho stand-up y me gustaría hacer un poco más. No lo forzo, pero lo mío son las conferencias con los chavos. Oye, eso que dices es bien interesante porque a mí me gustan mucho, mucho los foros e incluso el mercado, hablando de un mercado de la gente joven, sobre todo el mercado educativo, creo que es bien interesante y bien padre porque la educación en México y en América Latina promete muchísimo, ¿no? Entonces, a lo que se dedica mi emprendimiento, pues de repente tiene estas partes muy bonitas que son de jugar con la creatividad de los chavos, ver qué tienen que proponer y ver qué promueve su imaginación. Y cuando yo veo que todas esas publicaciones de juguetes o cosas que tienen que ver con chavos, creo que eso incentiva mucho lo que ellos tienen ahí detrás, ¿no? Y eso es muy padre, yo creo que va a ser muy satisfactorio. Me gustaría preguntarte de tu emprendimiento per se, o sea, de tu otro emprendimiento, que es tu agencia de estrategia digital, para la gente que no conoce esta parte tuya. ¿Cómo fue que comenzó y qué es lo que hace? A ver si nos puedes platicar un poquito, Oscar. Ok. Empezó hace como cinco años, de hecho, ya en septiembre cumplimos cinco años y empezó como una agencia que le iba a proveer contenido a las páginas de WhatsApp. O sea, ese era lo inicial, esa era la idea principal. Entonces, me junto con un amigo que se llama Víctor, que ya habíamos trabajado juntos en otras ocasiones, pero pues yo no le pagaba tanto. Entonces él, o sea, no le pagaba tanto, no porque no quisiera, sino porque no había para pagar de más. Entonces él se va a trabajar un rato a una agencia y después un día, o sea, dejamos de hablarnos un rato porque pues cada quien tenía sus cosas que hacer, ¿no? O sea, siempre estuvimos en contacto, pero no teníamos como esta cercanía como antes. Entonces un día nos mandaba un mensaje de Oye, hermano, te extraño. Y tú también. Oye, me gustaría platicar contigo. Sí. Y yo contigo. Bueno, vamos a cenar, sí. Total que en la cena prácticamente al mismo tiempo le dije Quiero hacer una agencia de publicidad. Y él me dijo, este, ya no quiero estar en donde trabajo, ¿no? Entonces yo como, ah, caray. Bueno, pues entonces ya hay que armar esto, ¿no? Total que eso fue, no sé, un 19 de junio más o menos, o un 20. Y de pronto me dice, como a los dos días, ya renuncié. Ya, este, lo que tú digas. Y yo, ah, caray. Ok. Entonces, este, bueno, empezamos como a trabajar y todo, a platicar la idea de qué iba a hacer. Y en eso dijimos, no, creo que tenemos muchas cosas que podemos explotar no solo para WhatsApp, sino para otras marcas, para otras empresas. Entonces le hablamos a otro socio, que es Marco. Y entre los tres, o sea, él ya había tenido una agencia de publicidad y no le había ido muy bien. Este, entonces, bueno, nos juntamos. Y él con la experiencia que había tenido de cómo no hacer las cosas más nosotros con la parte, bueno, la parte de inversión, la parte creativa. Entonces se armó un equipo muy chido. Y fue que, bueno, fundamos SUP, que es SOPA en inglés. O sea, bien creativos nosotros. Pero, este, empezamos, empezamos literal con nada, porque me acuerdo que las primeras entrevistas para los practicantes fue, ya teníamos como en la oficina y todo, pero no estaba montada. Entonces solo tenían una mesa. Y no había luz, porque no se había hecho el contrato de luz. Entonces las entrevistas se hacían en la mañana. Nada más porque, pues, a esa hora era cuando había luz. Entonces llegaban los practicantes y llegaban y era como, a caray, si es aquí, porque voy a decir que me quieran secuestrar o algo. La casa de seguridad del Oscar, ¿no? Sí, literal, así. O sea, solo veían y entraban. O sea, estaba al fondo, la avenida Juárez, aquí en Puebla, la ventana, y ellos dos en una mesa. ¡Ah, sí! Entonces, pues sí, sí fue muy chistoso al inicio, pero poco a poco empezamos a conseguir a marcas que empezaron siendo amigos, que confiaban en nosotros. Y después, afortunadamente, se fueron sumando otro tipo de marcas un poquito más grandes, internacionales. Entonces, pues siempre agradecidos con las primeras personas que confiaron en nosotros. Y porque gracias a ellos empezamos a crecer. Oye, eso que dices es fascinante, porque, o sea, también hablas de los retos de emprender, pues aún siendo un influencer, ¿no? O sea, uno pensaría, oye, no, pues Oscar ya le está rompiendo y todo va a ser fácil para él. Y creo que, sin importar dónde estés, emprender siempre tiene retos. Entonces, es lo que dices, o sea, de la luz, o sea, este, que tu cuate dijo, oye, ya no tengo chamba, pues qué onda esto. O sea, siempre es una responsabilidad, ¿no? Entonces, eso se me hace muy padre que lo compartas. Déjame, hablando de compartir, mostrarle a la gente lo que haces. Este es, si todos pueden ver mi pantalla, estamos viendo el perfil de Oscar como Whatsopa, bueno, su perfil de figura pública, comediante, etcétera. Está como Whatsopa en las distintas redes sociales, también TikTok, Instagram y Facebook, lo que ven ahora. Y su agencia es Sub, como Sopa, pero punto MX. Ahí se pueden meter a sub.mx, ahí pueden ver todo lo que hace la agencia de estrategia digital, diseño, comunicación, etcétera, de Oscar y su equipo. Está muy padre. Felicidades, Oscar, de verdad. Muchas gracias. Es súper profesional y se ve que estás llegando a nuevas escalas con todo esto. De verdad que muy, muy, muy pro. Para los que no están viendo la pantalla, que nos escuchan vía podcast, bueno, nuevamente, sub.mx y Whatsopa es parte del trabajo de Oscar y su equipo y vale mucho, mucho que le echen un ojo para que vean, bueno, a qué se dedica un influencer o alguien que es influencer de día y también emprendedor de noche, ¿no? Creo que eso puede ser muy interesante para todos ustedes. Pues, ¿cómo ves, mi querido Marce? Creo que es una muy buena inspiración para los emprendedores allá afuera aquí y las emprendedoras, el querido Oscar, ¿no? Sí. Totalmente. Yo ahí sí creo que, bueno, lo más rescatable y no hay emprendimiento que, bueno, sí pueden haber emprendimientos, sean más, ¿no? Retiro lo dicho, ¿no? Al secuestro, ¿no? Ahorita no. Por cierto, tengo que explicar una casa de seguridad porque si no el rito me toca. Pues, una casa de seguridad en México es así como que el lugar donde, pues, tienen los delincuentes como que lejos de las autoridades en lugares así muy feos, ¿no? Porque dicen, güey, hablas muy mexicano, ¿no? Sí, pues, ¿qué se le hace? Y no es algo malo, o sea, aquí sí es como un chiste. Tristemente lo vivimos todos los días, entonces se volvió parte de, pues, de los chistes que podemos hacer entre nosotros. Ah, sí, claro, ¿no? Pero no crean nada malo, no me dedico a nada malo, simplemente fue un chiste. No, sí, sí. Al contrario, como decía, pues, o sea, el buen Oscar se dedica, el producto es crear sonrisas, dar felicidad. Y, pues, bueno, pero tomando en cuenta eso es, o sea, todos los emprendimientos dignifican, mientras sean legales, etcétera, todo el trabajo dignifica. Pero es bien importante entender eso, ¿no? Porque yo creo que mucha gente, sobre todo jóvenes en este... Ya me sentí viejo, güey. Bueno, ahora sí, ya voy más para allá que para acá. Y estamos en otro... Ya, 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 ya séptate, güey, ¿no? Este... El chiste es que mucha gente dice, no, pues, ¿qué quieres? Yo voy a ser influencer, o sea, sí, güey, pero no, o sea, ¿sabes? Pero no dejen la universidad, ¿no? O sea, es lo único que piensa el papá, güey, ¿no? Cuando escucha eso, güey. Pero el chiste es eso, o sea, hay gente que sí le pega que todo mundo puede llegar a ser un influencer o tener una huella digital importante, como es el caso de Oscar, pero se necesita constancia, se necesita estarse reinventando, y algo muy importante, que es lo que a mí me gusta recalcar más de este capítulo de Visión Global, se necesita tener una estrategia alterna, no se puede poner todos los huevos en una sola canasta, que es lo que hizo muy bien Oscar en este caso, al desarrollar una agencia digital que le está generando ingresos, y no ser como, digo, no sé qué está haciendo Lady One en este momento, pero no sé a qué se dedique, y Latinoamérica, todo el mundo, pero en específico Latinoamérica, tenemos muchas historias de personas que llegaron al tope de la fama, y después terminan, o sea, y lo peor, hay unos que terminan de drogadictos, o sea, dices, güey, este cuate, y es gente que, con el talento, nada más se necesita un poco de visión, y pues obviamente seguir, algo muy importante que mencionaste, pues hacer lo que a uno le gusta, hablar de lo que a uno le gusta, y pues no traicionarse, ¿no? Entonces, pues eso sería, no sé si pudieras comentar algo más, mi Oscar, esto que pudieras tú decir al auditorio. Sí, la verdad es que he tenido otros proyectos que no han funcionado, y es normal, digo, hay cosas que de plano no te funcionan, ni modo, o sea, vas a perder dinero, vas a perder incluso como que las ganas de seguir haciendo cosas distintas, pero eventualmente regresan esas ganas, o sea, si estás en un momento como muy complicado de que algo no te funcionó, y estás como este, no, ya nunca más voy a emprender, mejor algo fijo, algo estable, créeme que vale la pena intentarlo otra vez. Tal vez, ok, no necesariamente tienes que estar siempre emprendiendo, hay personas que conozco que tienen un trabajo fijo, y mientras hacen ese trabajo, están emprendiendo, hay personas que terminaron la escuela y después emprendieron, o sea, no es como una norma el tener que salirse de la universidad, ¿no? O sea, yo siempre lo he dicho, ahorita que tú tocaste ese tema, creo que es muy importante, al menos las bases que te da la universidad, y pues sí, a todos nos gustaría ser multimillonarios, y decir, bueno, pues es que Bill Gates no terminó la universidad, Steve Jobs tampoco, pues sí, pero son Bill Gates, Steve Jobs, ¿sabes? ¿A cuántos Bill Gates y Steve Jobs conoces? Realmente muy pocos, ¿no? Si es que cercanamente a ninguno. Entonces, creo que la universidad es parte importante, ok, tal vez haya cosas que no te va a dar, tal vez saliendo digas, no, pues ya con esto voy a conseguir un trabajo, hay personas que se hacen millonarias con algo que ni siquiera estudiaron, o sea, estudiaron ingeniería, pero se hicieron muy famosos por una comida, ¿no? O sea, por su negocio de restaurante. Y a lo que voy es que a veces la universidad no te da esas bases que necesitas, pero sí te dan los contactos. Entonces, por una u otra razón, de pronto resulta que tu compañero de lenguaje y pensamiento crítico de una de tus materias resulta que ahorita, no sé, se dedica a la exportación, ¿no? Y te da la oportunidad de hacer algún producto para poder exportar, o sea, cositas así que se van dando y que puedes aprovechar, pero sí, o sea, eso es muy importante. Y lo último que puedo decir es que a veces nosotros queremos y pensamos muy en grande, lo cual está bien, pero siempre el emprendimiento tratar de hacerlo con tus propios recursos. O sea, si desde el principio necesitas, no, pues es que necesito que mi primo, mi tío, lo que sea, me preste 80 mil pesos para algo estás haciendo mal. O sea, un emprendimiento debe de surgir a partir de lo mínimo, del producto mínimo viable, que le llaman, que es, ok, tengo 10 pesos, ¿qué puedo hacer con estos 10 pesos? Y tal vez suena muy complicado y no te estoy diciendo que te vas a tardar 3 meses, te vas a tardar años, pero siempre vale mucho más la pena ser dueño de tu propio dinero y tiempo que estarle dando tu tiempo a alguien más, ¿no? O sea, digo, por más que tengas un buen trabajo y la neta hay trabajos súper chidos que dices, la verdad, me siento muy a gusto, siempre verlo como una plataforma para seguir haciendo cosas. Oye, pues Oscar, yo justamente te quería preguntar sobre algunos tips o consejos que pudieras darle a los, los y las futuras emprendedoras, pero yo creo que lo has dicho, o sea, de la mejor manera posible. Así es que personalmente te lo agradezco mucho, creo que tienes súper buena vibra y tienes súper bien entendido, pues el trabajo diario que implica emprender, porque lo vives, ¿no? Todos los días y nos has dado una explicación como muy clara de pues qué hay detrás de esta, pues del aura de glamour que tiene el ser influencer, ¿no? O sea, que hay mucho trabajo, también está poner tus huevos en diferentes canastas, ¿no? La diversificación y pues el trabajo constante, que creo que es muy, muy loable. Sí. Sí, sí. Sí, no, al contrario, muchas gracias, este, por, por la oportunidad, por, por haberme permitido hablar en su espacio y creo que sí, algo también que debemos entender, seas empresario, tengas un trabajo fijo, lo que sea, es que todo tiene una fecha de caducidad, todo. Entonces, siempre es mejor diversificar, porque si esto se termina, tienes otras cuatro o cinco cosas que te pueden, te pueden ayudar y te pueden dar, ¿no? Te pueden generar. No, pues absolutamente. Pues, Oscar, de verdad, muchísimas gracias por este tiempo. Lamentablemente ya estamos llegando al final del programa. Este, perdón, estoy, Ciudad de México siempre es muy bulliciosa, pero. Siempre. Pero, de verdad, es fantástico hablar contigo y yo creo que el público de Visión Global lo va a agradecer igualmente. Sigan a Oscar como WhatSopa en sus distintas redes sociales y también sigan a SUP, su agencia de estrategia digital, que es un gran ejemplo de emprendimiento. Gracias, Marce, por haber agendado y conseguido esta entrevista. Yo creo que nos ha dado lecciones muy, muy buenas. Y, pues, bueno, estamos con ustedes en el siguiente episodio de Visión Global, también con alguna entrevista y una temática diferente que será de utilidad para ustedes. Y los invitamos a que nos comenten, ya sea vía podcast, vía Facebook o vía Instagram, saber qué les ha parecido este episodio y qué otros tópicos o qué otros temas les gustaría que tocáramos en Visión Global. Bueno, pues, mi querido Marce, te mando un fuerte abrazo. Espero te haya gustado el episodio de hoy. ¿Cómo la viste? No, súper a gusto. Y me da también mucho gusto ver que, a fin de cuentas, lo que se menciona aquí ya lo hemos visto en otros episodios, ¿no? O sea, como lo que dice, oye, pues este güey estudió ingeniería, sí, pero ya le pegó al billete vendiendo tacos. O, ¿sabes? Así, o lo de que, no, esto de que Steve Jobs y Bill Gates dejaron la universidad, pero sí, le dejaron Harvard, no la prepa abierta, el Tech Millennium, ¿no? Es un clave, güey, ¿no? Que a fin de cuentas, de nuevo, saludos a la banda del Tech Millennium. Pero bueno, pues, la verdad, muy a gusto el capítulo. Gracias, Óscar, por estar aquí con nosotros. Gracias a tu hermana, saludos a mi amiga, mi hermana, su hermana. Si no crean que fue. No, así de que, ay, ya salió, ¿no? Pero, bueno, muchas gracias y esperamos seguirlos viendo. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes, Marce, Ricardo, gracias por la oportunidad, por el espacio y ojalá nos veamos pronto. Así será, pues, un fuerte abrazo a Óscar Martén. Felicidades por tu trabajo. Síganos en sus redes sociales y síganos a nosotros en Visión Global. Estamos en Spotify, estamos en las redes sociales de Impact. Hemos sido Marcelino Turati desde Alemania y Ricardo Salas aquí en Ciudad de México. Los vemos y los escuchamos. Hasta la próxima. Recuerden seguir emprendiendo y nunca se den por vencidos. Muchas gracias. Este programa fue traído por Impact, Empowering Entrepreneurship. Te esperamos con más lecciones, casos de éxito e historias de gente que, como tú, está cambiando al mundo. Recuerda enviarnos tus opiniones y sugerencias para próximos programas en las redes sociales de Impact. Hasta la próxima. Recuerda enviarnos tus opiniones y suscrímenes y suscrímenes y suscrímenes y suscrímenes y suscrímenes y suscrímenes. Recuerda enviarnos tus opiniones y suscrímenes y suscrímenes y suscrímenes.